Y Trump habla de que hay que apoyar la industria petrolera. En el Golfo, en el Golfo México tiene 50 mil millones de barriles de petróleo, para eso se privatizó Pemex, para soldárselas a ExxonMobil. Pero claro, eso, haciéndoles muchas concesiones de bloques a Salinas de Gortari, que está directamente quedando como posesionario, bueno, sus amistades, ¿no? De bloques petroleros en el Golfo de México. Y en ese contexto, es que crece y prolifera los pasos de automóviles. La Ciudad de México tenía, no hace mucho, 6 millones de autos. Actualmente tiene 10 millones de autos. El negocio de, ¿cómo se llama? La financera, pues es la venta de automóviles. Eso es. Toda su política se resume en eso. Y entonces, para que le donen cientos de taxis Uber, y todas las prohibiciones, y las cámaras, y la regulación de velocidad, esto es para vender más automóviles. Es la industria automóviles. México es el tercer exportador planetario de automóviles. Y claro, como hay contracción mundial, hay que venderlos entonces ahora en el mercado interno. Y entonces hay que manipular todas las reglas en la Ciudad de México para vender millones de autos, ¿no? Que no hayan cómo prohibir autos que no sean nuevos, ¿no? Es puro traserío. Pero, sí, nomás que esto es encarga climático. Digo, si nomás fuera un negocio y ahí lo fueras haciendo. Pero es el cambio climático, en donde los escenarios que se predecían para dentro de 30 años ya se alcanzaron de elevación de la temperatura, del cambio climático. Entonces, bueno, a mí me inquieta hasta Claudia Sheinbaum, que permite la tala en el ajusco. Y se salen, bueno, hasta que entró la Marina y el Ejército la semana pasada, salían diariamente 50 camiones talando el ajusco. Pero, Dios mío, ¿en qué...? Y le decía la gente de la región a Sheinbaum, y les decía, bueno, pero ¿de qué van a vivir? Sí, bueno, pero ¿qué es que? A ver, no hay cambio climático. No hay cambio climático. ¿Se está colapsando ambientalmente el planeta, sí o no? ¿Se está colapsando la Ciudad de México, sí o no? Cuando soplan en febrero, marzo, los vientos, no se caen de mil a dos mil árboles, y no se caen sobre los sagrados automóviles. Y no se caen sobre los cables, no se caen sobre la telefonía, y no se colapsa toda la energía y toda la comunicación de la ciudad. Y luego no se inundan los basureros, y no hay servicio de basura en toda la ciudad. Y no explotan los drenajes, y se inundan los barrios con un metro y medio de agua. Se ocurrió aquí por el IFE. ¿Por qué es eso? Se ocurría a los del norte, pero los del norte ni humanos son. Los de Capete. Pues eso, a mi casa, se ocurre en el sur, qué barbaridad, no es más media, ¿no? ¿Por qué no está ocurriendo esto? Digo, México está considerada la franja de los países más afectados ambientalmente del planeta. Por cambio climático. Entonces, ¿cómo no está en tus prioridades políticas para el manejo de la Ciudad de México los colapsos metabólicos? Debería estar en el centro. Bueno, la izquierda lo tenemos que poner en el centro, porque esa es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Bien. Pues todo esto es para insistirles que estamos en un momento de muchísimo peligro. Y que las señales aparecen por todos lados. Y en ese sentido, es muy importante tomarnos en serio un tema. Un tema. ¿Qué significa la dictadura del capital sobre el conjunto de la vida social? Porque el capital no negocia, no quiere. Tan sencillo sería que nos dieran a todos un back y agarrar a batazos todos los automóviles. Y se acabaron, ¿sabes? Tan sencillo que sería informar con claridad a toda la población de los grandes problemas y empezar procesos de discusión intensos de cómo reorganizamos la vida de otra manera. Y cómo nos vamos saliendo del patrón petrolero ya. ¿Cómo nos vamos dejando de hacer hábitos? Porque ojalá no más fuera la gasolina. Del petróleo salen las sustancias químicas. Del petróleo salen 10 millones de sustancias químicas. 10 millones de sustancias químicas. Entonces, claro, no nos damos cuenta que los que me están viendo con lentes me están viendo con petróleo. Sus lentes seguro son de plástico. Los que están tomando nota están tomando nota con petróleo. No alcanza el día entero para decirles todo lo que está hecho de petróleo. Entonces, salirse de las impulsiones petroleras es muy complejo. Y la respuesta es que no se van a salir. Y que no le van a mover. Incluso que le van a subir. Que van a... Pues eso es lo que hace Mancera. Le sube, ¿no? Le sube, le sube. Le apuesta. O sea, había 6 millones. Ahora hay 10 millones. Entre Marcelito y Mancera dieron ese brinco. Dieron ese brinco a los 10 millones de autos. Es increíble. Bueno, entonces, justamente porque hay esa necedad, esa inamovilidad, esa imposibilidad de remontar patrones civilizatorios, pues es que hablamos de que hay una dictadura, ¿no? Que va desde la explotación de los trabajadores hasta la manipulación completa del consumo y de la reproducción social. Hasta el control de todos los aspectos y rincones de la vida social. Entonces, bueno, la crítica de la economía política realmente es la mejor herramienta para entender en qué consiste la dictadura del capitalismo. de eso es de lo que tratan los tres tomos del capitalismo. Eso es de lo que habla que reconstruyen puntualmente toda su mecánica interna, toda su dinámica. Digo, para los que son de edad y ya lo leyeron, perdonen, pero es que veo mucha gente joven que no lo han leído y bueno, estoy procurando convencerlos de que lo lean, de que abran espacios, grupos de estudio autónomos fuera de su escuela o dentro de su escuela para que lo lean, aunque sea de mal uso. Háganlo, es muy, muy importante. Es que traía un texto así bastante pesado y entonces estoy un poco así como asorrillado de cómo lo adecúo, sobre todo digamos viendo que hay interés en este tema. Voy a experimentar un poco y hacerles algo. y si resulta pesado pues me me ponen caras y le cambiamos. El capitalismo del siglo XX en aras de explotar a los trabajadores asalariados para que produzcan para que produzcan plus valor en aras de acumular capital y escalar su propia medida y su dimensión de una manera permanente así como también en aras de perpetuar ilimitadamente el sistema capitalista pero esto también implica en aras de contrarrestar la manera en que las ganancias capitalistas se van estrechando la posibilidad de obtener ganancia tasa de ganancia va bajando y entonces para contrarrestar esto el capital tiene que dedicarse a obtener todo tipo de formas vamos a decir desviadas formas adicionales de obtener ganancia que es lo que más llama ganancias extraordinarias entonces ya no le basta la explotación tiene que echar mano de la super explotación eso es que al trabajador no se le paga lo que realmente vale sino se le paga menos tiene que llevar a cabo ahorros de inversión en maquinaria por ejemplo se acuerdan que explotó el pozo este petrolero en el Golfo de México que llenó de petróleo la mitad de las aguas del Golfo es una mancha así descomunal de petróleo eso fue por ahorro de maquinaria de medidas de seguridad y esos accidentes ocurren por todos lados les da ganancia extraordinaria y aclaran hasta que les ocurren estas desgracias también se usa mucho ahora el despojo arrebatarle a la gente lo que tiene comenzando por la tierra el despojo de tierra pero a veces justamente despojan de tu casa si van a ser una super vía el sobreuso de la naturaleza no pagas realmente lo que usas cada automóvil para producirlo requiere de medio millón a un millón de litros de agua y si la regresas no más que con metales y con químicos cada auto pues el 95% del 98% de todos los ríos de México están destruidos por efecto del tratado de lluvia de lujo todos ustedes yo estoy seguro que ninguno se ha bañado en un río antes en nuestra generación todos nos bañábamos en ríos salíamos y nos bañábamos en los ríos ahora pues quedan algunos ojitos de agua que esos no no los han contaminado pues ahí es donde va y se mete la poca gente que sale al campo a meterse al agua todos los ríos un niño que se cayó en el río Santiago allá en el Salto Jalisco cinco minutos o sea que estuvo tres minutos en el agua ya bastó se murió a las dos semanas estaba así frita por la cantidad de químicos que tiene bueno eso es usar la naturaleza y no reponerla sobre uso eso estaba ocurriendo imagínense en China como estaba en la India en Bangladesh en Indonesia México les gana México les gana está grueso bueno eso produce ganancias extraordinarias ese es ese es el pacto del Tratado de Recomercio invierte en México porque aquí hay un paraíso ambiental de desregulación en ningún lugar puedes encontrar un lugar parecido es de lo que se fue Ana Peña Nieto no llegan y llegan todas las empresas del mundo pues claro pues claro por supuesto la mano de obra más barata del mundo y la desregulación ambiental más grande o sea que que se les ofrece ganancias extraordinarias ¿por qué? porque estamos en crisis y no salen de la crisis y al ritmo de la crisis crece el Tratado de Libre Comercio bueno también el abuso sobre los consumidores sobre las tarjetas de crédito sobre los transportes sobre lo que sea México es el paraíso del abuso del consumidor todo eso produce ganancias extraordinarias tiene una lógica económica bastante precisa que se las permite entender la crítica de la economía política bien eso está ocurriendo en todo el mundo en nuestro tiempo y en aras no solo de funcionar normalmente sino de funcionar de esta manera extraordinaria el capital ha entrado en una fase de sacrificio franco de toda la naturaleza y de todo el género humano de todo el conjunto de nuestras relaciones que está generando una situación completamente catastrófica desde 2007 pero sobre todo desde 2015 la gran crisis ambiental global se vuelve un hecho científicamente inocultable para el mismo panel intergubernamental de cambio climático el IPCC que es la institución internacional de casi todos es un panel que está formado por 3, 4, 5, 10 científicos de cada país del mundo es el IPCC ese panel se hizo pendejo 20 años desde 1987 hasta 2007 de lo que estaba preparándose o sea no, no no, no está claro no es por otro motivo pero en 2007 ya no pudieron seguir ocultando y abrieron la información de que esto se va a acabar muy pronto ya ya no sé si tuvieran humor negro podrían decir que Rosa Luxemburgo está desactualizada porque Rosa Luxemburgo decía socialismo o barbarie socialismo o barbarie la barbarie pues los que sean antropólogos aquí los historiadores pues saben que se remite o se remitía hace unos años hace 100 mil años que es cuando aparece como se afianza pues hoy sabemos que son 200 mil ¿no? se supo hace un mes 200 mil años sí, pero el cambio climático no nos remite a la barbarie si nos remitiera la barbarie estaría bueno volvíamos a empezar no, nos remite al curar ni siquiera quiero decir pretásico nos remite a 400 o 600 millones de años atrás a temperaturas que no no son vivibles eso es lo que está a punto de ocurrir entonces pues sí es un momento muy peligroso pero a lo mejor explotamos todos en pedazos por una guerra ni siquiera antes el trauma bien desde 2007 pero sobre todo desde 2005 la gran crisis se volvió inocultable y desde que el panel habla 2007 y luego que se actualizó y dijo que todo estaba fuera de control en 2015 las dos cables están peor qué bueno que les cayó en Estados Unidos a ver si hay una reacción y una movilización ciudadana de naturaleza ecológica contra el trono porque es una cuestión de emergencia o sea hasta los wasps se van a ahogar los white anglo-saxon protestantes ellos se van a ahogar igual que los negros igual que los mexicanos en el siglo XIX 20 y 21 el capital mundial siguiendo la ley general de la acumulación de capital revoluciona permanentemente la ciencia y la tecnología escala la extracción de plusvalor mientras concentra y centraliza descomunalmente al capital simultáneamente produce el crecimiento exponencial de una sobrepoblación que le facilita la super explotación de los que si tienen empleo y el sacrificio de los trabajadores en activo que también han crecido como les dije previamente esta ley la ley general de la acumulación de capital que se expone en la sección séptima o tomón esa expresión en el nivel del proceso de la reproducción de esa otra ley del proceso de la subsunción formal y real del proceso de trabajo bajo el capital de modo que toda la vida económica se alinea bajo la dictadura implacable del capital sobre la clase obrera tanto empleada como desempleada sobre el proceso de trabajo sobre las fuerzas productivas subjetivas y objetivas de este proceso sobre el desarrollo de la técnica y de la ciencia que revolucionan permanentemente las fuerzas productivas y sobre toda la sociedad como parte de lo que les estoy diciendo el capital sostiene una guerra permanente en contra del campesinado de todo el planeta no importa si es propietario privado o propietario colectivo de la tierra la guerra la hace para despojarlo en todo el mundo de sus tierras y territorios y desde ahí del resto de sus medios de producción pues así como el despojo de las tierras y los territorios lleva al despojo y a la destrucción de los saberes milenarios de las poblaciones indígenas de las cientos de millones de indígenas que todavía existen en el planeta y también a la destrucción de los ecosistemas de las últimas selvas del planeta el uso capitalista de instrumentos mecánicos y tecnológicos en general y el uso de instrumentos agroquímicos llevan a sobreexplotar y agotar la fertilidad de todas las tierras lo mismo que a sobre asignar a los campesinos despojados en poblaciones urbanas que crecen que se multiplican por todo el planeta ciudades de más de un millón dos millones diez millones hasta treinta millones como la nuestra ¿no? que crecen por todos lados tragándose a los campesinos despojados de todo el mundo aunque también por supuesto la dinámica lleva a exterminarlos muy especialmente si estos despojos ocurren en la arena geoeconómica externa de occidente y contra los grupos indígenas la expansión mundial de las relaciones sociales capitalistas y los procesos de capital facilitan la extracción podroquía de todo tipo de materias primas la exportación hacia las colonias de las manufacturas metropolitanas la circulación nacional e internacional de la mano de obra así como la extracción creciente de excedentes de los trabajadores de las regiones periféricas y de las nuevas naciones capitalistas lo cual plantea la nueva necesidad de los estados periféricos para controlar y monopolizar las fuerzas productivas estratégicas sean técnicas naturales procreativas o de tipo general frente a cualquier posibilidad que las naciones subordinadas tienen de desarrollar sus propias fuerzas productivas el choque de intereses entre las mismas naciones metropolitanas o de estas con algunas periféricas lleva a que dichos estados se confronten bélicamente entre sí haciendo de las guerras intermetropolitanas o en las periferias el principal acicate para incrementar no sólo sus despojos que son ahora tan importantes sino para renovar las fuerzas productivas nocivas o como las llama también Jorge Beraza las fuerzas productivas destructivas técnicas y las fuerzas también generales de cada nación lo cual también hace de las guerras un medio extraordinario para enrolar a la población para chantajear para presionar para controlar y reprimir todos los reclamos de las poblaciones de los trabajadores asalariados que existen en la sociedad actual ligado a ello las organizaciones de los obreros campesinos y el resto de la sociedad son permanentemente neutralizados mientras los viejos y nuevos grupos explotados crecen de forma masiva por el mundo entero ello permite definir en el siglo XX una nueva forma de desarrollo en donde los trabajadores progresivamente van siendo derrotados y pierden su capacidad de defenderse a tiempo y con determinación a partir de organizaciones autónomas de clase tal y como se lograba de manera muy efectiva a lo largo de todo el siglo XIX principalmente mediante las guerras mundiales al capital se le facilitó a lo largo del siglo XX la aplicación de todo tipo de sacrificios generales que adicionalmente redundaron en la exacerbación de la revolución vehicular así o sea esta masificación de millones de automóviles hoy existen 1200 millones de vehículos automotores y automotores somos 7300 millones de personas bueno 1200 millones de autos eso comenzó en la primera guerra mundial a eso le llamamos revolución vehicular los sacrificios decimos redundaron en la exacerbación de la revolución vehicular así como en la definición de una nueva base energética fósil y material basada ya no en el carbón sino en el petróleo nueva matriz técnica desde la cual el nuevo capitalismo organiza una nueva instrumentalidad productiva y reproductiva que no se había visto nunca así como un despilparro un extraordinario despilparro de riquezas y un deterioro sistemático y permanente de la calidad de la vida de la calidad de los valores de uso que lleva a una transformación completa de toda la cultura del consumo del consumo de las personas que ocurre en los espacios domésticos o reproductivos que le llamamos consumo individual o del consumo de las propias fábricas que le llamamos consumo productivo que era una forma una nueva cultura de consumo que era nula o poco conocida en el siglo XIX cuando el capital sigue la beta de sus dos guerras mundiales industriales 1914-19 1939-1945 conforme descubre una capacidad insospechada de realizar genocidios descomunales cada vez mayores los nuevos complejos militares industriales predominantes también adquieren la capacidad de funcionar como las principales locomotoras de las economías nacionales y mundiales con lo cual los nuevos capitales también descubren paradigmáticamente el nuevo papel histórico totalizador que pueden desempeñar las nuevas fuerzas productoras de valores de uso nocivos o de fuerzas francamente destructivas para diversificar la división del trabajo técnica y con ello aumentar la masa de la producción y con ello la masa de ganancias o sea cae la tasa pero aumentan la masa de las ganancias así como para procurar seguir contrarrestando esa caída tendencial de la tasa de ganancia las guerras capitalistas funcionan entonces como los grandes procesos que ayudan a generar comprender y fijar históricamente cierta funcionalidad capitalista previa o paralela de crear fuerzas productivas destructivas en el ámbito industrial no bélico o fuerzas productivas nocivas con lo cual con lo cual se acelera drásticamente un cambio en el sentido histórico capitalista que hasta entonces habían venido desempeñando no sólo los procesos de automatización industrial sino la existencia misma de la producción previa de armamentos pues con el término de la segunda guerra mundial y la invención de las bombas termonucleares el capital se vuelve capaz de crear armamentos que resulten cualitativamente nocivos a las propias guerras de conquista y a cualquier tipo de desarrollo histórico hay un creo que es filósofo Gunther Anders si es filósofo que ha hecho toda la consideración teórica acerca de lo que significa la bomba atómica si los recomiendo especialmente él habla de que en realidad se ha creado un objeto tecnológico del cual nadie sabe realmente todo lo que puede destruir nunca había ocurrido que la producción vamos a decir de tecnologías o de objetos se abriera una puerta tan dramática hacia el mundo de lo incierto de lo absolutamente incalculable y de lo absolutamente incierto que es lo que provoca el estallido inicial de las dos bombas de Oshima y Nagasaki es muy importante en nuestro tiempo creer a este filósofo a partir de ahí a partir de la construcción de este tipo de objetos porque bueno estos objetos los primeros con estas características los primeros que aparecieron fue la bomba atómica y el desarrollo y escalamiento de la naturaleza de las bombas pero actualmente más allá de las bombas hay muchos objetos con estas características es el caso de los transgénicos es el caso de la nanotecnología es el caso de la geoingeniería es el caso de los organismos bioreactores hay infinidad de objetos tecnológicos que van adquiriendo esas características a partir de ahí dicho sacrificio de la calidad del proceso de la reproducción general del capital inaugura un nuevo tipo de degradación progresiva de la calidad de la reproducción técnica y social del capital de la calidad de la reproducción natural y de la calidad de la reproducción propietiva de todos los sectores de la sociedad lo cual redefine el sacrificio de las totalidades nacionales y mundiales bajo el mercado mundial así conforme el sacrificio general de la totalidad social ya operante en el siglo XIX en el siglo XX en realidad alcanza una escala sorprendente que pone en juego resultados nocivos y autodestructivos nunca antes vistos lo que adicionalmente crea nuevas maneras de controlar y prohibir cualquier posibilidad subjetiva de subvertir el orden del capital ello consolida progresivamente la capacidad capitalista de revertir industrial prosuntiva y militarmente cualquier intento revolucionario de transformar la sociedad por cuenta de los trabajadores esta manera de perfeccionar la dictadura mundial del capital es lo que le entrega al capitalismo actual una capacidad que no se había visto nunca una capacidad inédita para escaparse históricamente hacia del ácido escaparse de sus propias contradicciones hacia situaciones que no hacen más que escalarlas es decir el capital nunca retrocede se detiene en sus dinámicas enloquecidas sino que más bien se va todo el tiempo escapando a situaciones cada vez más riesgosas de ahí la manera sorprendente en que este modo de sometimiento integral de toda la riqueza lo comparten y perfeccionan complementariamente no sólo cada una de las versiones del desarrollo capitalista que en el siglo XX buscan reemplazar de una u otra manera el agotamiento de la hegemonía inglesa como capital privado y social nazifascista en Alemania y además naciones y las demás naciones del eje como el capital privado y social transnacional y hegemónico de los americanos en la época de Roosevelt o como ese capital social sin capital privado que privó dentro de la unión soviética pues dicho modo de sometimiento que fue triple en el siglo XX el modo gringo el modo fascista y el modo que se le llamaba socialista pero que en realidad era un capitalismo súper autoritario este triple modo de avance y de sometimiento sigue después de la posguerra sigue presente en la relación de competencia global que tienen estos bloques geopolíticos entre sí de ahí que después de la segunda guerra mundial el sistema global se mantenga adicto completamente adicto a la guerra al modo de la guerra fría ya no sólo entre los dos bloques que triunfaron en la primera guerra mundial Estados Unidos y la unión soviética pues la guerra fría cuando al final de los años ochenta supuestamente termina entramos en una era de predominio absoluto de la hegemonía norteamericana en donde Estados Unidos se ve la necesidad de convertir este triunfo en el desarrollo de un mecanismo también de guerras perpetuas de inventar la guerra contra el narcotráfico la guerra contra las drogas las guerras contra el terrorismo porque el capital no puede funcionar si no es colocando en nuestro tiempo ya no puede funcionar si no es colocando al complejo militar industrial en el centro de toda su vida económica bien por este motivo y ya para para cumplir para no alargarlo más les estoy leyendo un texto que muy pronto se va a publicar entonces ahí lo pueden ver el complejito y en su publicidad y ahí ya que lo tengan los hermanos pueden ustedes destrozar a gusto pero vamos a decir para irse hablando lo que les estoy en el texto que les leí lo que les estoy tratando de explicar es que en el paso del siglo XIX al siglo XX hay un cambio en la naturaleza del capitalismo que ojo no es la que señalaron los teóricos del imperialismo Hilferdin que es un economista marxista que no entendía mucho a Marx pero era muy famoso era un gurú del marxismo a inicios del siglo XX escribió un libro muy importante que se publicó en 1950 y él decía él fue el primero que dijo el siglo XIX es completamente diferente al del siglo XX ¿por qué? porque él dice que el siglo XIX era un siglo de libre competencia y ahora ya no lo es porque predominan las grandes empresas los grandes monotonios y estos son básicamente de naturaleza financiera por eso su libro se llama el capital financiero el capital financiero es la fusión de dos tipos de capital que es el capital industrial o sea que explota a los obreros produciendo riqueza y otro que es el bancario que es el que maneja el dinero los fondos de inversión el que especula el que está en las bolsas de valores el que hace préstamos créditos bien originalmente son capitales separados hay capital industrial hay capital comercial capital industrial Volkswagen produce cambio capital comercial o sea su negocio es vender comprar y vender y hay un tercer tipo de capital que es el de los bancos que es la bolsa de valores o el Santander el Citibank o lo que quieran bueno dice Hilferberg estos dos capitales a inicios del siglo XX se están fundiendo el bancario del industrial y el bancario es el que está dominando en las mesas directivas de las empresas los banqueros son los que lo que entonces ese capitalismo hiperconcentrado y no dirigido por la industria sino por los banqueros es el que va a marcar toda nuestra nueva todos los seguidores de las teorías del imperialismo siempre insisten en esto que actualmente vivimos en un mundo despóticamente organizado bajo la dictadura de los financieros y que todo lo que ocurre es por ello esta tesis tiene un pequeño problema la especulación financiera no produce ni un solo gas de efecto en la madera no contamina los ríos es más no explota los trabajadores cuando Hilper Dink dice esto y a Lenin le entusiasma mucho incluso Lenin se se va al extremo de decir que el capitalismo entró en una fase de decadencia porque ya el capital industrial no va a tener autonomía y ya no va a poder desarrollar los vuelos productivos y pues como que digamos que de la revolución rusa para acá no se han desarrollado las fuerzas productivas pues si algo se ha desarrollado es eso entonces bueno este acento en que el capital financiero es el malo de la película pues saca el foco al capital industrial como el que realmente se encarga de explotar a los trabajadores y controlar la dinámica de la revolución científico-técnica y provocar la devastación ambiental entonces ese acento en el capital financiero nos saca de temas centrales para explicar el desastre en el que actualmente nos encontramos bueno hay un autor marxista muy importante que se llama Jorge Brasa que para resolver estos problemas teóricos dice no es que lo que ocurre primero es que nunca se pierde la hegemonía del capital industrial nunca es hegemónico como lo era en el siglo XIX es el centro de la dominación lo que no quiere decir que el financiero si se autonomice y haga tropelías pero ahí no es donde se decide la hegemonía porque el capital financiero no controla el proceso de producción de arbitra ni de valores de uso ni de valores no produce los valores eso que lo hace es el industrial y para hacerlo controla todo el mundo material entonces Brasa dice es que el cambio del XIX al XX está más bien en la modificación de la cálida del capital industrial si hay un cambio si hay clarísimamente una discontinuidad hay continuidad y hay discontinuidad el capital sigue sacando plusvalor para sacar plusvalor relativo sigue automatizando el proceso de trabajo sigue habiendo como dice el manifiesto comunista revolución permanente incesante de las fuerzas productivas si pero la producción de autómata se cambió de entrada para ponérselas muy sencilla ahorita voy a explicar todo esto muy muy sencilla pues decía Marx bueno este proceso de automatización culmina con la automatización de los medios de comunicación y de transporte ahí este trabajo se corona y dice bueno los vemos podemos observar que el transporte se ha automatizado el recuerden que murió en 1883 decía en una carta de 79 cuatro años antes de morir decía esto ha culminado con la creación de los ferrocarriles o de los barcos de vapor son autómatas que están enlazando a todos los autómatas que son todas las fábricas y que crean un sistema de fábricas y un sistema de ciudades industriales que todas están enlazadas automáticamente ferrocarriles y barcos que en la primera guerra mundial se transforman en ese boom de automóviles de tractores de tanques de guerra de motocicletas de guerra de aviones eso no existía en el siglo XIX fíjense los primeros aviones en la primera guerra mundial cuando volaban se atrevían a meter en territorio enemigo discutían si era ético tomar fotografía del territorio enemigo o sea no sabían lo que les iba a pasar en dos años que iban a estar bombardeando todos los territorios con bombas bueno también se inventan los barcos que se meten abajo del agua llamados submarinos imagínense un submarino de vapor no es posible un submarino un avión de vapor puro petróleo puro petróleo con eso se pueden hacer o sea los ferrocarriles y los barquitos de vapor se convierten en miles de tipos de vehículos que se mueven ¿quién es quien más impulsa la diversificación y la complejización de los vehículos? las guerras todos se vuelven o sea el carro está el carro pero le montas una metrallanera o al tractor le montas unos cañones y a los aviones unas bombas entonces fíjense los autómatas no desaparecen pero ahora los autómatas a diferencia del siglo XIX ya no producen riqueza sino que la destruyen o sea las fuerzas productivas nunca le van a ser productivas se vuelven destructivas o si no son fuerzas destructivas por ejemplo ahí en General Motors ¿no? entre la primera y la segunda que es un momento así claro para definir todo el siglo XIX General Motors dice no pues tenemos que vender más y más y más y más y más y más autos ¿no? ¿cómo le hacemos? entonces dicen no pues hay que hacer una ciencia que le pueda hacer una ciencia bélica así lo diseña el creador que le pueda hacer la guerra a la mente y a los deseos de los consumidores luego le llamaron marketing pero el clásico que no me acuerdo el nombre el clásico de la teoría del marketing deriva toda su teoría del asalto del deseo del consumidor con esquemas absolutamente bélicos ¿no? y en ese contexto pues se diseña la obsolescencia programada o sea que tú vas a utilizar la física la matemática la mecánica la electrónica etcétera para calcular que las cosas no duren ¿no? los focos duraban si no les hubieran hecho lo que le hicieron estaríamos usando ahorita focos de hace 100 años los focos pueden durar 100 años pero no hubo un acuerdo de toda la industria del foco de que no durará ningún puto foco más de mil horas pues esa es una esa es una técnica destructiva o sea que se autodestruye la gente ¿no? ya ahora sí como dicen allá en la frailesca chiapas ya pedos ya que chingados o sea ya produciendo petróleo y gasolino pues empiezan a meter en la en el diseño de armas químicas en la primera guerra mundial se desarrollan armas químicas como un mica Oliver Stone en su historia de los Estados Unidos narran como las universidades norteamericanas todas se metieron en el desarrollo de una variedad increíble de armas químicas y tuvieron para eso que disciplinar a todos los químicos y a todos los directivos de todas las universidades Estados Unidos de continuar la primera guerra mundial pensaba hacer un Hiroshima químico en la ciudad de Berlín los alemanes firmaron la paz y ya no pudieron usar esas químicas esas armas los gringos entonces que hicieron como son superdestructivas dijeron ah pues también mata a los insectos y las convirtieron en agroquímicos de ahí vienen los agroquímicos ¿no? para matar las plagas son armas de guerra claro no es que se dedican a matar la gente matan los insectos y contamina los alimentos entonces los alimentos no es que sean ellos fuerzas destructivas los alimentos contaminados son alimentos más bien nocivos que a lo largo del consumo diario se termina provocando enfermedades de carácter degenerativo ¿no? entonces las fuerzas productivas nocivas son las primas hermanas de las fuerzas directamente destructivas y la química pues dicen ah pues vamos a vamos a jugar porque la la petroquímica es como un fuego de neve tú desarmas las macromoléculas de cadenas de carbono y las puedes rearmar como eléctrica o sea haz lo que quieras por eso es que hay 10 millones de sustancias químicas y todas todas son nocivas en sí mismas más en interacción o sea en sinergia fuera de control en el medio ambiente en los ríos en la tierra en el organismo por eso tenemos una ola de enfermedades brutales ¿no? de carácter degenerativo bien yo identifico que en nuestro tiempo esta dinámica ha terminado por masificar 15 grupos de megagrupos de dinámicas con fuerzas productivas nocivas o fuerzas productivas francamente destructivas que conforman el modo en que el capitalismo actual emprende el control de todos los territorios no solo tenemos estas 15 fuerzas destructivas sino que además se han ido acumulando a lo largo de los últimos 100 años ese es el problema cuando las empezaron a hacer el mundo les quedaba grande actualmente les queda pequeño ya no les alcanza con esas fuerzas destructivas se neutraliza la caída de la tasa de violencia se neutraliza la rebeldía de la población esa es la base de las acciones contra revolucionarias que se han impuesto a lo largo de todo el siglo XX y bueno con esas fuerzas destructivas teóricamente el capitalismo sería eterno el único problema es que la tierra es finita y cuando tú las saturas de fuerzas destructivas generas justamente el problema en el que hoy estamos que está saturada de fuerzas nocivas de fuerzas productivas nocivas y de fuerzas productivas destructivas todas en una acción sinérgica completamente fuera de control ¿cuáles son estos 15 grupos? primero una mecánica normal de inauguración del capitalismo que es la acumulación originaria de capital que va se mantiene permanente en todo el planeta conforme el capitalismo va entrando en todas las regiones del planeta pues que consiste en despojar a la gente de la tierra pues eso no podría ser un proceso ha sido un proceso que se ha prolongado durante 500 años pero no puede ser eterno cuando despojas a los trabajadores de tierra a los campesinos de sus tierras a los indígenas pues tienes que hacerlo con violencia chorreando sangre generando lodazales de sangre dice Marx bueno vamos a decir que hoy están ocurriendo los últimos despojos de tierra pero ha ocurrido que en el proceso se les ha ocurrido despojar otras cosas o sea no solo tomar la tierra y privatizar la tierra no sé si ustedes enteraron que nuestro código genético tiene un millón y medio de patentes encima está privatizado el lenguaje pues está parcialmente privatizado sobre todo todos los lenguajes de máquinas que es con las que logramos que las máquinas se comuniquen con las máquinas todos esos son lenguajes privados cosas que eran impensables como son los códigos genéticos o los códigos lingüísticos no me voy a a explayar no lo voy a desplegar en detalle pues están privatizando se despojan los ecosistemas se privatizan los servicios ambientales el código genético pues está muy avanzado en su privatización pero ahora se habla del código epigenético ya veremos cuando lo empiecen a privatizar se ha discutido si se privatiza la tabla periódica de los elementos la que estudiaron en química en fin hay muchos componentes nuevos de la naturaleza que se mantienen en conexión con el sujeto que el capital le saca provecho separándonos sujeto y objeto esa es la acumulación origina pues ese es un proceso destructivo que convierte a la acumulación originaria en una una acumulación originaria permanente así lo llamó para el caso de México Armando Bartra o una acumulación originaria remanente de cosas que faltaban así lo llamó Veraza pero pues si la acumulación originaria es expropiar a fondo toda la naturaleza infinita pues esa nos lleva a situaciones ya ambiental y técnicamente catastróficas que nos podrían hacer nombrar a esta acumulación originaria remanente permanentes pues la acumulación originaria termina porque ya no va a haber se va a acabar toda la vida sobre el planeta bueno ahí está de moda seguro que si lo han leído un geógrafo David Harvey ¿no? no es de la geógrafo está de moda es un geógrafo taxista que llama que dice que actualmente impera en el mundo una forma de acumulación que es por despojo ¿no? se refiere a estas formas valdría la pena discutirlo más pensarlo mejor que como lo presenta Harvey pero bueno ese es el primer grupo todas las acciones virulentas destructivas que se involucran en los procesos de despojo el segundo grupo ya lo mencionamos es toda la lógica actual ya no solo explotar a los trabajadores sino sobre explotarlos la sobre explotación es una dinámica destructiva porque el pagar el trabajo por la fuerza de trabajo por debajo de su valor implica que el trabajador no tiene para pagar todos los alimentos que necesita los nutrimentos que le piden sus huesos y sus músculos los medicamentos que le pide su salud la ropa que le pide el clima la casa que le pide el clima o su ciudad todos los medios de su existencia son atacarlos brutalmente y el deterioro de la calidad de la vida la modificación de la calidad de la vida hace no solo que las cosas se puedan satisfacer cada vez menos y más mal sino que cada vez se necesiten más cosas ¿quién puede tener un mugre empleo hoy un mugroso empleo sin tener un celular entonces tienes que tener necesidades de celular ¿no? 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 ¿no?